Quedan pocos días para Halloween y miles de personas lo celebran poniendo una lámpara hecha como una calabaza en la puerta de su casa. Y sí, esto es muy simpático e incluso podríamos decir un poco aterrador, pero esta tradición se remonta a la Irlanda del siglo XVII, a la fatídica noche en la que un guerrero llamado Jack quiso engañar a nada más y a nada menos que al diablo. Y sí, perdió. Así que hoy vamos a hablar sobre la historia de Jack O'Lanter y cómo eso de engañar al diablo es un tanto complicado. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Bienes de Papel TV. Como os estaba contando, la historia de Jack O'Lanter se pierde en las profundidades del folclore celta. De hecho, en la propia fiesta de Halloween, una contracción de la expresión All Hallows Evening o Víspera de Todos los Santos ya se celebraba mucho antes de que llegara la tradición de tallar caras siniestras en las calabazas. Halloween es uno de los tres días de fiesta con los que la iglesia trató de cristianizar la celebración pagana del Sambaín. La noche del Sambaín, las barreras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se vuelven más finas y los espíritus caminan por la tierra. Una de las formas en las que estas almas de los difuntos se manifiestan es en forma de pequeñas llamas que pueden verse al anochecer en lugares como pantanos y cementerios. Hoy sabemos que estas llamitas azuladas se deben a pequeñas nubes de gas procedentes de materia en putrefacción que arden brevemente al oxidarse. Pero en el siglo XVII las cosas no eran tan sencillas. Los fuegos fatuos, que es así como los conocemos, se llamaban Jack O'Lanters e inspiraban tanto temor como leyendas. Una de estas leyendas cuenta precisamente el terrible destino de un hombre llamado Stingy Jack o también conocido como Jack el Tacaño. La historia de Jack el Tacaño nos cuenta que era un herrero, según otras versiones un simple ladrón, era un irlandés bebedor, bastante aprovechado, mala gente y además era muy astuto. Era tan astuto que consiguió engañar al mismísimo diablo. El diablo apareció para llevárselo y Jack le pidió una última voluntad antes de que él la llevara con él. Le pidió ir a un pub y beberse una última cerveza y el diablo aceptó y fueron al bar. Cuando acabaron de beber, Jack, usando su labia, consiguió convencer al diablo para que se transformara en una moneda, para así poder pagar al tabernero. Sorprendido ante tal petición, el demonio se convirtió en moneda y Jack la atrapó metiéndolo en su bolsillo ya que dentro llevaba un crucifijo. Para liberarse, el diablo le concedió 10 años más de vida a Jack y este lo aceptó. 10 años más tarde, el diablo fue buscar definitivamente a Jack como parte de su trato. Él, al reencontrarse con el diablo, le pidió ir a un manzano y tomar una última manzana antes de morir. Jack convenció al demonio y fueron a un bosque. El diablo subió al árbol a recoger una manzana y Jack rodeó todo el árbol de crucifijos, dejando de nuevo al diablo atrapado. En esta ocasión, Jack le pidió que su alma nunca pudiera ser tocada por el propio diablo y este, para liberarse, aceptó. Jack siguió con su mala vida hasta que un día finalmente murió. Pero cuando fue a entrar al cielo, San Pedro no le dejó entrar, ya que había llevado una vida muy pecaminosa. Al no poder entrar en el cielo y no poder tocar el diablo su alma, quedó condenado a abogar como un espíritu el resto de la eternidad. Cuando Jack, aterrado, se quejó de que no podía encontrar el camino en la oscuridad, el diablo le arrojó un asco del infierno para que se iluminara. El asco a quemaba, así que Jack el tacaño talló un nabo que llevaba consigo y metió el asco adentro. Desde entonces, su espíritu atormentado vaga por la tierra como Jack o Lanter o Jack el de la linterna. Creándose así las Jack o Lanters. Y a partir de aquí, la historia cambió un poco, pues en el siglo XVII, los irlandeses y escoceses celebraban Halloween encendiendo pequeñas lámparas y las entradas a sus casas para que ahuyentaran a los malos espíritus y a las almas perdidas como Jack el tacaño. En las zonas rurales tallaban nabos remolachas o patatas con caras siniestras y metían una pequeña vela en su interior. La costumbre de tallar calabazas no llegó a Estados Unidos hasta el siglo XIX de la mano de varias oleadas de colonos irlandeses. Sin embargo, no está claro cómo se pasó de los nabos a las calabazas. Probablemente fueran más abundantes en Estados Unidos y más fáciles de tallar. En el relato de 1820 de Sleepy Hollow escrito por Washington Irving, ya hacía referencia a una calabaza como señal característica del jinete sin cabeza. Pero pese a todo, la primera referencia no literaria a las calabazas de Halloween data del año 1834. Desde entonces, la tradición no solo no ha cesado, sino que se ha extendido a todo el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.